Cierra la puerta detrás de ti y tú y tus hijos tomen las vasijas y de la botella de aceite que tienes llena una vasija. Cuando esté llena ponen la otra y ponen la otra y ponen la otra. ¿Cómo de una botellita de aceite sacar 200 litros de aceite? Y usted me dice, ¿cómo es posible? Es posible porque sucedió. Pero fíjese la historia. Lo que sucedió. Cuando llenó todas las vasijas dijo, ¿más vasijas? Y el hijo dijo, no hay más vasijas. Cuando se escuchó que alguien dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. ¿El aceite qué es en la Biblia? Es el Espíritu Santo de Dios. Es la presencia. Es el tesoro más precioso que un hombre o una mujer que vivan en cualquier punto de la tierra puedan tener. Porque el Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra. Recuerden que el Padre, el Hijo, decirle que todos los dos son iguales. Y el Espíritu Santo, los tres son uno. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Los tres son uno. Yo tengo mi cuerpo. Y mi alma y mi espíritu están aquí adentro. Cuando tú te mueres, el Espíritu va a Dios y el alma va al tribunal a ser juzgada. Si tu nombre no está anotado en el Libro de la Vida, tu alma que vive, que piensa, que razona, que siente, que tiene memoria, le es puesta adentro de un cuerpo que es para la eternidad. Dios te da otro cuerpo. Este cuerpo vuelve al polvo. Pero tu alma es metida adentro de un cuerpo que vivirá para siempre en el cielo o en el infierno. Decirle al que está aturado, ahí ya empezó a no gustarme mucho esto. Ahí me empieza a dar miedo. Así que me van a meter en un cuerpo. Sí, en un cuerpo exactamente como el que tenías en la tierra. Y que exactamente es la copia de lo que tú hiciste. ¿Te gustaba robar? Ahora ese cuerpo te va a encantar robar. Te llevan al infierno y en el infierno quieren robar. ¿Te gustaba fornicar? Y te van a dar un cuerpo y ese cuerpo cuando agarra tu alma, dice ahora vamos a ir fornicando para siempre. Y allá vas a ir a fornicar. Decirle al que está aturado, solamente que con culebras. Y las culebras se le meten por la vagina a las mujeres y entra para adentro, destroza todo y sale por la boca. Y a los homosexuales le entra por el ano y destroza todo y sale por la boca. Y cuando está saliendo entra otra. Y eso no se acabará jamás. El que roba está mirando y diciendo, ¡Ah! Una caja que tendrá. ¡Ay! ¡Coyares! A mí me encantan los collares. Y agarra los collares y la persona ve un collar. Y cuando se lo coloca es una serpiente que le empieza a estrangular. Dice, ¡Ah! ¡Qué hermosas, qué hermosas pulseras! Y son escorpiones. Y luego le empiezan a morder y a comer. Y dice, ¡Ah! Hay una persona que le gustaba el oro. Y tenía tanto oro y le gustaba el oro que no quería gastar en casa, en medicina, en alguien que la cuidara cuando llegue a vieja. Y le gustaba tanto el oro. Vivía tanta codicia de oro que ni siquiera la comida comía. Y cuando se fue al infierno, los demonios le daban a tragar oro ardiente en fuego. Y ella se atragantaba con el oro. Y tenía tanta codicia que cuando la dejaban descansar un rato le decía a los demonios, dice, ¡Prefiero irme al infierno! Y que me den a comer mi oro, pero jamás soltaré mi oro. Tan codiciosa es esa alma que se le prendió en la memoria eterna que ella, aún en el infierno, seguiría codiciando el oro. Y los demonios le abrían la boca y le hacían comer brazas y ella creía que era oro. Jesús nos quiere librar de esa maldad. La maldad que empezamos a plantar y a sembrar en esta tierra y se te pega en el alma. Póngase a pensar. La gente que hace las cosas malas, ¿por qué las hace? Cuando nació, no nacieron así. Cuando se formaron, no se formaron así. Tú no estás criando a tu hija para que sea una ramera. Una prostituta. Y si te sale así, es porque en algo fallaste. El temor de Dios falló. Toda la gente que hoy peca, miente, roba, asesinan, violan, nacieron un día siendo personas preciosas, bebés preciosos. ¿Por qué se convirtieron en lo que hoy son? Y si alguien nos va y les predica la palabra de Dios y si le predican la palabra de Dios pueden hacer dos cosas, arrepentirse y convertirse y salvarse. O de lo contrario, burlarse de Dios y condenarse para siempre. Y van hacia el castigo eterno y recibirán lo que en esta vida hicieron porque es lo que amaron. Y la Biblia tiene una sentencia para ello. Que lo que amaste, eso es lo que vas a recibir doble porción. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Usted en este momento está pensando mientras yo le hablo y recuerde que los pensamientos tienen poder para restaurar nuestra vida o destruirnos. Las personas que se van a suicidar también piensan y terminan cometiendo tremendos errores. Las personas que vienen a Cristo y se entregan de corazón también pensaron y dijeron es hora que yo detenga esta vida loca que estoy viviendo porque a nada bueno me conduce. Nada bueno va a salir de esto si yo sigo así. Y deciden entregarse a Jesús porque Él cargó nuestros pecados. Dios envió a su Hijo y su Hijo que es Dios el Padre su Hijo Jesucristo como era en el cielo su Hijo era como el pensamiento que usted en este momento tiene. Usted dice por ejemplo a ver sale de acá y se pone a pensar dice ahí me voy a casa creo que tengo la celda cocinada me hago una masita rapidito y bien rapidito el horno mío calienta bien rápido me hago unos pastelitos o una pascualina voy a crear algo. Usted lo piensa luego usted lo hace. Cuando Dios pensó Dios no necesitó las manos para hacer porque estamos hablando del creador que tiene poder para crear sin tener que tocar las cosas. ¿Cuánto están entendiendo? Así que Dios no necesita remangarse y agarrar un balde y poner arena y hacer una mezcla para hacer una casa. Dios no necesita actuar con sus manos pero el pensamiento de Dios él comenzó a dialogar consigo mismo y amó ese pensamiento que estaba de acuerdo con él y ese pensamiento estaba adentro de él ese es su hijo se convirtió en la voz de Dios que es el verbo de Dios. ¿Están escuchando? Entonces Dios dijo y la palabra de Dios lo creó. ¿Están escuchando? Muy bien. Ahora supóngase que yo soy Dios y yo tengo tal autoridad y tal poder sobre todas las cosas que yo puedo decir Espíritu Hijo y salen de adentro mío otra persona igual a mí y se planta aquí y otra persona igual a mí y se planta aquí. Ahora, yo soy Dios el Padre y aquí está el verbo mi palabra o sea mi alma mi alma y aquí está mi espíritu entonces el cuerpo el alma y el espíritu están los tres allí separados si yo pudiera separarme si yo pudiera separarme mi cuerpo mi alma y mi espíritu ¿están escuchando? ¿están escuchando? un momento si dice voy a abrir la cortina para que entre sol voy a abrir la cortina para que entre sol los dos se mueven es como tu sombra ahí está mi sombra ¿ves? es como tu sombra voy a agarrar y tú voy a agarrar que yo voy a hacer esto voy a tocar acá donde yo hago lo hace igual ¿por qué? porque es tu pensamiento pero tu pensamiento ha formado una persona y esa persona sale y esa persona dialoga contigo es como cuando tú dialogas contigo tú estás dialogando tú estás pensando adentro tuyo ese pensamiento es una persona ¿cuál? es tu persona no es difícil de entender si presta atención y Dios también es así Dios envió al mundo un plan y en ese plan creó un lugar que se llama la nación de Israel para apartarla del pecado y de la idolatría que había en el mundo entonces le dijo a Israel no adorarán sino solamente a Dios estarán limpios en el alma ¿qué sucede con la idolatría? ¿por qué es un problema la idolatría y las religiones? porque el alma el corazón la mente se va detrás de algo que es creado por Satanás entonces la gente adora algo que es una imagen de yeso que alguien lo creó y no es la verdad de Dios entonces el corazón queda prisionero de esa imagen que no dio la orden Dios que la crearan sino el diablo y el diablo se burla delante de Dios porque los hombres están yendo por un camino que parece derecho pero su final es camino de muerte entonces Satanás ha creado para que el hombre se pierda muchos caminos religiones idolatrías yeso estatuas imágenes todo eso y entonces el hombre cree que eso es de Dios y cuando el hombre la adora la honra le da su corazón a eso y eso es algo nada usted lo rompe pero quien dio la orden que hicieran esa imagen para que lo adoraran el diablo entonces la gente sin darse cuenta están esclavas del pecado y adoran lo que el diablo quiere entonces su mente y sus corazones le pertenecen al diablo por cuanto han obedecido otra voz que sucedió en el huerto del Edén en el huerto del Edén Dios le creó el mundo para el ser humano primero lo creó le puso aire le puso sol le puso agua le puso la brisa le puso la sombra para el calor le puso ríos y arroyos para refrescarse y abundante comida comida pero abundante comida y lo puso al hombre y le dijo al hombre mira todo esto es para ustedes solamente una cosa ese árbol que está en el medio del huerto es una patente es mi patente y eso te recordará siempre que yo te he creado a ti y yo he creado todo esto es mío pero yo con amor lo pongo en tus manos nunca lo toques porque quiero saber la obediencia es todo lo que Dios quería saber si es capaz de obedecerme el hombre yo soy capaz de darle el reino de los cielos el universo entero pero el hombre estaba en una etapa como de una etapa de inocencia una etapa infantil no estaba en condiciones de conocer y no necesitaba saber que andaba el diablo escuchándolo porque no necesitaba no necesitaba tenerle temor al diablo porque porque Dios estaba con el hombre y si el hombre guardaba la palabra de Dios el diablo se acercaba al hombre y veía la palabra la palabra estaba en forma de gloria alrededor del hombre el hombre estaba desnudo y ni siquiera sabía que estaba desnudo porque porque no necesitaba saber que estaba desnudo es como un niño chiquitito un niño chiquitito juega con su cola la nena juega con su colita se toca y no hay maldad en ella hay inocencia y el hombre era inocente no necesitaba saber no necesitaba saber no necesitaba sino solamente obedecer a Dios y veía las cosas pero para él no tenía maldad no significaba pecado entonces cuando Dios llamó al hombre y le dijo llama a todas las criaturas y ponles un nombre y a ver con cual de ellas te llevas mejor y el hombre llamó a todas las criaturas y todo lo que el hombre vio y llamó le puso nombre y hasta ahora permanecen como Adán las llamó pero Dios vio que no había ayuda idónea para él estamos hablando de la pureza absoluta como Dios creó al hombre en su inocencia y en su pureza no existía el mal pensamiento no existía la fornicación no existía el sexo no existía absolutamente nada de eso el hombre era como dos niñitos que juegan y se divierten hasta que el niño no aprende una mala palabra de otro viene y le pregunta a mamá mamá qué es sacar el dedo para arriba mamá qué significa esa palabra esa palabrota y entonces la niña no sabe solamente la escucha y cuando alguien le dice eso es algo feo no se dice entonces empieza a calar en la curiosidad por qué es feo y por qué no se debe decir y quiere entrar porque se desata en la mente humana el anhelo de conocer porque Dios nos creó a nosotros y es como despertarnos de un sueño tenemos un Dios que está en alguna parte y es un Dios muy amoroso y muy poderoso y con una sabiduría y una capacidad que nos quedaríamos abismados y todo lo que Él ha creado nos quedaríamos abismados ni siquiera salimos de este planeta y en este planeta hay suficientes suficientes cosas para conocer a Dios y conocer que es imponentemente grande y sabio y hermoso y magnífico entonces quedamos maravillados solamente con lo que tenemos aquí en la casa que Él nos preparó ni hablar de salir fuera al universo y de ir a la morada donde Él mora donde todo es perfecto entonces ¿qué es lo que Él quiere? saber si el hombre es capaz de obedecerle para Él poder tenerlo como familia como padre y nosotros ser sus hijos y si Él es nuestro padre o llega a ser nuestro padre porque le obedecemos en todo entonces Él nos podrá confiar todo lo que Él es y todo lo que Él hace y todo lo que Él ha preparado para nosotros para que seamos herederos de sus asuntos ¿cuánto están entendiendo? la muerte de Jesús está en el medio de todo esto porque Él vino a romper el poder que el diablo ejerció sobre nosotros cuando el Dios de los cielos vio que entre todas las criaturas no se halló ayuda idónea para el hombre entonces Dios hizo caer un sueño profundo al hombre y le tomó una de sus costillas y de la costilla hizo una mujer y se la trajo al hombre las costillas y el esternón es un lugar hueco donde se forma la sangre en el cuerpo humano el código genético está ahí ¿por qué es importante la sangre? porque la sangre dice la Biblia que contiene la vida la vida dice en en la sangre está por eso Dios puso un concepto de temor en el hombre en la sangre no le permitió comer sangre ni le permitió derramar sangre porque iba Dios a preparar al hombre para que el hombre tenga respeto por la sangre respeto por la vida porque un día no muy lejano Dios había planificado ya el hombre no necesitaba saberlo todavía pero estaba planificando que la sangre de aquella criatura que Dios iba a entrar en ella por eso la Biblia dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo de sus pecados de modo que Dios vino a la tierra tomó un cuerpo humano y ahora Dios iba a derramar su propia sangre ahora para que el hombre entendiera el tremendo imponente sacrificio que Dios hizo de dar su propia vida por lo que él creó usted dice pero por qué pero por qué ahí está la respuesta porque tuvo que haber sido con sangre tuvo que haber sido con sangre porque fue la vida que él puso él puso su vida para que tu vida sea rescatada pero por qué los pecados porque tuvo que lavar con sangre con su vida algo malo que yo hice el pecado porque el pecado tú no lo hiciste el pecado te controló el pecado te dominó el pecado tomó tu tu razonamiento tomó tu alma y tu espíritu no hay un ser humano que nazca que usted diga esta niña nunca va a pecar y el papá y mamá se preocupan para que nunca peque tienen un niño varoncito dicen este niño nunca nunca va a pecar y se preocupan por cuidarlo esto no lo haga esto no lo haga esto así esto así y le enseñan todo imposible imposible el niño tarde o temprano pecará y la niña tarde o temprano pecará aunque no quiera lo hará porque está en su naturaleza es como decirle no podés tomar agua y tiene una se que se muere así es el pecado pastor es como una necesidad está dormido y se despierta tarde o temprano usted me puede decir mi niña nunca pecó pastor pero es pecadora ella necesita entregarse a cristo mis hijos hijos de pastor tuvieron que aceptar a cristo en la campaña anacondia sara y josé fueron y pasaron adelante para aceptar a cristo se entregaron a cristo porque son pecadores y necesitan al salvador necesitan que cristo perdone sus pecados ahora porque con la sangre de cristo cuando dios hizo a la mujer aquí viene el secreto adán le contó a la mujer todo lo que dios le había dicho y todo lo que se podía hacer y no se podía hacer y un día la mujer estaba cerca del árbol observándolo y satanás el diablo estaba adentro de una culebra y le habló a la mujer y cuando le habló le dijo así que dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto le dijo una cosa falsa porque la hizo que entrar en diálogo a la mujer el diablo le dijo algo que no era real pero lo que quería el diablo era que la mujer despertara el interés en lo que él le estaba diciendo y la mujer habló y le dijo no de los árboles de las frutas de los árboles del huerto podemos comer pero del árbol del conocimiento dios dijo no comeréis porque el día que comieres de él ciertamente morirán si el diablo le hubiera dicho así que Dios os ha dicho que de este árbol no podéis comer si Dios dijo que de este árbol no podéis comer y no vamos a comer pero el diablo le dijo con que Dios os ha dicho que de los árboles de la fruta de los árboles que están en el huerto no podéis comer la mujer dijo no, Dios no dijo eso de la fruta de los árboles que están en el huerto podemos comer pero que del árbol del conocimiento dios dijo que no comeremos porque el día que comamos de él moriré y entonces el diablo dijo no, no van a morir porque sabe dios que el día que ustedes coman serán como dios estaba mintiendo el diablo han pasado cuantos miles de años pregúntale a quien está a su lado y nos parecemos algo a Dios o no verdad que no el mundo es un caos y cada vez parece que está peor lo que menos se parece al hombre es a Dios pero el hombre le dijo el día que coman de eso ustedes van a ser como dios sabiendo el bien y el mal ahora ahí es el punto van a ser como dios sabiendo el bien y el mal número uno que le importaba a dios número dos que le importaba al diablo un punto muy interesante para discutir es necesario que usted entienda necesitan prestar mucha atención escuchen esto satanás el diablo hizo que el hombre comiera del árbol del conocimiento dios le dijo al hombre que no comieran porque van a morir dios tiene su plan y el diablo también hizo su plan cuando el diablo observó al ser humano lo observó durante mil años a Adán quedó maravillado quedó absolutamente maravillado del polvo pero se parece tanto a él y será que yo pudiera entrar en él si yo lo pudiera poseer a él ahora quien era el diablo si el diablo entró en una culebra es porque él no tenía cuerpo y la tercera parte de los ángeles dios les quitó el cuerpo y ahora eran espíritus y necesitan un cuerpo usted ve en la biblia que el diablo entra en los cerdos que el diablo entra en el gadareno que el diablo anda en las tormentas que el diablo anda como vagabundo como trotamundo no tiene morada fija él necesita un cuerpo él se metió la culebra y han pasado tantos años que hoy la biblia lo mira como el dragón la serpiente antigua él creció horriblemente creció y él va a abandonar ese cuerpo del dragón y va a entrar en un hombre y va a ser el anticristo y va a engañar al mundo entero ahora él sabe que el hombre comió del árbol del conocimiento y satanás quiere al hombre por el conocimiento que tiene cuál es el conocimiento hay quienes dicen que el ser humano solamente usa la décima parte de todas sus capacidades imagínese lo que es capaz del ser humano hacer si 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 cristo no viniera ahora el pecado nos mata a todo se dividiría la humanidad se dividiría la humanidad matarían y dejarían en la humanidad solo 500 millones de personas tienen que borrar de la faz de la tierra a 6500 millones de personas los mazones tienen en su piedra angular en sus 10 testamentos porque el diablo loco astuto hizo sus 10 testamentos para parecerse a todo lo de Dios y en sus 10 testamentos los mazones la piedra que está ahí en Atlanta Georgia en Estados Unidos y esa piedra dice que hay que quitar de la faz de la tierra a 6500 millones de personas que solamente 500 millones de personas y las más científicas y las más académicas son las que tienen que quedar vivas y si la que está a tu lado el diablo te quiere por el conocimiento que tenés y que quiere el diablo poseer el cuerpo de esas personas y hacer que esas personas trabajen como esclavas para Satanás imagínate que tú te has poseído por demonios y los demonios te tienen de 24 horas te tienen 19 horas 20 horas trabajando y te hacen te dan de comer y te ponen a dormir y luego te vuelven a levantar para que sigas trabajando para desarrollar las maquinarias que ellos quieren porque a nosotros nos está limitado el conocimiento pero el diablo sabe cosas que nosotros no sabemos porque el diablo sabe la dirección donde está el tercer cielo hacia qué parte del universo ir donde queda la dirección para llegar al tercer cielo donde está el trono de Dios cuál es la entrada el diablo sabe porque de ahí cayó pero él sabe que él no puede entrar sino con maquinarias él puede llegar con máquina pero con qué máquina sube hasta allá arriba máquinas que superen la velocidad del sonido máquinas que son tan grandes que son como ciudades flotantes que tengan almacenada comida para todos y para ir a hacer una guerra de la gracia contra Dios eso es lo que el diablo piensa el diablo quiere conquistar al hijo de Dios las bombas atómicas es para matar al hijo de Dios Satanás lo quiso matar en la cruz del Calvario Cristo resucitó ahora lo va a esperar con las bombas atómicas y las bombas atómicas lo van a quemar a ellos y el diablo va a ser encadenado y encerrado y cuando salga después de los mil años él otra vez va a querer levantar un ejército sabiendo que ahora el hijo de Dios está aquí en la tierra y con un cuerpo y ahora si lo podemos agarrar y va a engañar después de Cristo vivir mil años aquí en la tierra él va a lograr engañar una gran multitud y va a lograr levantar un gran ejército que se vaya a conquistar al hijo de Dios que está viviendo en Jerusalén mil años de paz y el diablo va a levantar de esa gente que ha vivido y ha nacido aquí en la tierra en paz en amor que nunca se enfermaron que nunca conocieron una guerra que nunca conocieron nada malo el diablo los va a llevar a que maten a Cristo imagínese imagínese la maldad paupérrima que hay en ese ser llamado Satanás usando los hijos de Dios para salirse él con la suya el odio tan grande que Dios le tiene a nuestro Padre Celestial ¿qué hizo la mujer en el huerto de Lede? decirle a que está a tu lado primero vio dile a que está a tu lado como tú ves como usted ve y cae ve, mira y cae ve, mira y cae ve, mira y cae ve, mira y se tienta ve, mira y cae ¿sí o no? caemos por lo que vemos o por lo que oímos y la mujer vio y oyó y tomó lo que vio y tomó lo que oyó y hizo un silogismo dentro de ella y cayó en su corazón y dijo sí es rica la fruta es buena la fruta y buena para adquirir sabiduría así que seremos como Dios agarró la fruta comió y le dio al hombre ¿qué hizo Dios? Dios escuchó que ella conversaba con el otro enemigo de Dios y vio que le dio su corazón al obedecerle y Dios dio un paso atrás y le dijo has escogido eso por tanto Él será tu padre y Él será tu amo y Él será tu dueño y él será tu dueño y él será tu dueño